Australia sufre nuevos incendios forestales, esta vez en Perth, la cuarta ciudad más grande. Las voraces llamas destruyeron varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencias en apenas unos días después de que la ciudad entrara en confinamiento. Detalles en el siguiente reporte. Fuego en medio del confinamiento en Australia. Un incendio forestal en la periferia de Perth destruyó varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencia. El humo hizo que cayera ceniza en el centro de la ciudad a unos 30 kilómetros de distancia. Los fuertes vientos nocturnos obligaron a numerosos residentes a huir. Recibimos el mensaje de evacuar, creo que eran alrededor de las 3 am. Estábamos en nuestro balcón y podíamos ver el fuego, como sobre la colina, acercándose. Así que nos pidieron que evacuáramos y nos fuimos. Luego hemos tenido actualizaciones que dicen que hay incendios puntuales allí. Una persona dijo que está a 3 kilómetros de distancia, así que no se nos permite regresar a casa hasta que todo esté resuelto. Pero ha sido una larga mañana. Perth entró el martes en el segundo de sus 5 días de confinamiento total, decretado después de que un guardia de seguridad de un hotel donde se cumple en cuarentena diera positivo por coronavirus. La medida afecta a unos 2 millones de habitantes de la ciudad. Australia ha sufrido fuertemente por los incendios forestales. Uno de los más devastadores. Se registró en 2019 donde 33 personas perdieron la vida. Como de costumbre le invitamos a que siga nuestras redes sociales y ampliamos esta y otras informaciones. Hasta una próxima.